En este vídeo vamos a ver algunos de los mejores y más potentes saques de jugadores profesionales de pool. Veremos también que a veces la fuerza no lo es todo. ¡Disfrútalo, Villartista! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.